Gracias a Dios que lo lograste. Friar ya lleva un tiempo en coma. Pero con todas las criptobiotas que trajiste, deberíamos poder despertarla. Y con algo de suerte, solo necesitaremos algunas más para que se recupere. Bien hecho, Sam. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y más al estar solo Pero ahora todo el equipo está reunido de nuevo Todo el equipo También Die Hardman Viajó demasiado entre las playas en muy poco tiempo La materia quiral contaminó sus células Y causó un desfase a nivel molecular Por esta razón, sus mecanismos homeostáticos se alteraron Tranquilo Ella no está en peligro, pero necesita descansar ¿Dónde está el director? Lo están cuidando en otra habitación El personal de Bridges lo encontró afuera de la sala de aislamiento Como cuando tú volviste de la playa de Cliff Incluso tras la descontaminación Necesitaba más tiempo para recuperarse Sam Lo lograste ¿Tienes hambre? Gracias Parece que si me necesitas ¿Quién lo creería? Como sea El tiempo corre ¿No es verdad? Sam está aquí El gran repartidor El único que puede llegar a la playa de Amelie No estás en condiciones para hacer esto No es justo para ti Ni para Sam Cuando buscaba la playa de Amelie Me di cuenta de algo extraordinario Si las playas fueran como un multiverso La suya existiría en un plano superior al nuestro Puedo ir a las playas de otros Pero la suya está más allá de mi alcance Es invisible Inaccesible Temo que incluso para fraya Imaginen un sistema circulatorio Si quieren Cada una de nuestras playas Es un solo capilar Pero la playa de Amelie Es el corazón que bombea sangre hacia nosotros Los capilares están subordinados a un conjunto superior Un conjunto controlado por el corazón Que les da indicaciones Que dicta el flujo Que dicta todo Controla todo Y no lo ven Ella tiene el control Tal vez puedas viajar por el flujo y alcanzarla Pero si lo haces Si ella no quiere dejarte ir Si ella desea que te quedes Puede hacerlo Fraya, Lida y Harman se liberaron de su playa ¿Verdad? No creo que fuera tan diferente de lo que te pasó No escapé porque quisiera hacerlo Fui forzada Ella me repatrió O algo así ¿De forzo? ¿Por qué? Es solo una teoría Pero Te quiere Quiere que vayas a ella Es su último deseo ¿No lo crees? Eso era E Amelie es la E Y esta es su fase final Quiero ver si entendí Si quiero detener la última vinculación Y volver en una pieza Tengo que ir a su playa Y convencerla de detenerse Estoy en lo cierto Correcto Sonará como un cliché Pero eres nuestra esperanza Aunque si soy franco Dudo que incluso tú puedas convencerla Si no puedes razonar con ella Tendrás que matarla Y si la matas Salvarás al mundo Pero Te quedarás parado fuera de él Para siempre ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sí! ense No, no. Entonces tal vez se va a hacer lo oficial. ¿Lista para entregar el paquete? Hablaré con ella. Tal vez me escuche. Pero en el estado en el que está el mundo, solo retrasaría lo inevitable. Pero... Si nos da tiempo para intentar construir algo mejor, una extensión de la vida, al menos por un tiempo, bueno, se dio una mujer que aprovechó al máximo una oportunidad así. Nada dura para siempre, ni siquiera el mundo. Pero tenemos que hacerlo durar tanto como podamos, ¿no? Marchar los hoyos, cambiar las partes, todo eso. Así podemos decir que fue bueno que vivimos. ¿Creí que no te gustaba manejar las cosas con cuidado? Porque ya era muy difícil no venirme abajo. Cuando nos conocimos en la cueva, lo único que me importaba era llegar al día siguiente. Obviamente no me importaba el país ni el futuro. Viví en una mentira, atrapado en el remordimiento. Estaba desecho. Pero empecé a cambiar en algún momento. Conocí a personas que me hicieron creer que tal vez no todo era malo. Personas que confiaron en el futuro. Y en mí. Que dejaron la luz encendida, aguardando a la esperanza. Así que tengo que darlo todo. Por ellos. Aunque signifique que no volverás. Estoy jodido de cualquier forma, ¿no? Cuídalo. Lo haré. No hay madres inertes funcionales en el este de Portnod. Ya hizo demasiado. Suficiente. Muy bien. Haré todo lo que pueda para que BBS cure. Bien. Concéntrate. Ayúdame a buscar a Amelie. Llega ella, Sam. Siéntela. Sé que la quieres. La quieres. Caicos. Lo hacéis. Ah. Sam, ahí estás. No, 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 no. ¿Quieres ir a casa? Entonces vamos a casa. Tranquilo. Conozco el camino. 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 El puente de Londres se va a caer. Se va a caer Se va a caer El puente de Londres se va a caer Mi bella dama La última vinculación ya comenzó Amelie Llegas muy tarde ¿Por qué tardaste tanto? ¿Tu voz? Aún no sabes quién soy, ¿verdad? ¿Quién eres? Sam Sabía que volverías ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Te quiero, Sam Te estaré esperando en la playa Te he estado esperando Aquí, desde entonces Se suponía que me detendrías Detendrías todo esto Bridget Sí Soy yo, Sam ¿Dónde está Amelie? Donde siempre he estado En ninguna parte Mi hija, Samantha, America Strand No existe Amelie no existe No en tu mundo Lo siento, Sam Tuve que usar una máscara Por mucho tiempo Amelie y Bridget Son ambas parte de mí ¿Qué significa eso? Calla y te diré No hay tiempo para preguntas Escucha Solo escucha ¿Entiendes, Sam? Amelie y Bridget Son solo nombres Lo que soy Es una entidad de extinción Así que Ahora que sabes esto Tienes dos opciones Recibir un disparo Es una No podrías volver Si eso pasara aquí, ¿sabes? Irías directo a la otra vida Pero no No es una opción Matarte sería Un terrible error Yo lo sé mejor que nadie La última vinculación ya comenzó Una unión se formó Entre mi playa Y las playas de todo el país Y pronto se inundará Por una enorme ola de antimateria Comenzando aquí Este mundo Pronto dejará de existir Lo consumirá Una explosión Un Big Bang Así que Eso nos lleva A tu primera opción No hagas nada Quédate conmigo Y presencia El final de todo ¿Qué lo vea pasar? Juntos Conmigo Hasta que la última llama Se apague No suena tan malo, ¿sí? Como sea Al mundo le queda poco tiempo Y luego está la segunda opción Al expandir la red Hiciste que las personas Y las playas Se unieran Y se integraran En un conjunto más grande Como este equipo Pero al hacerlo También los vinculaste A mi playa A la playa En la que abrí Las puertas Hacia el otro lado No puedes evitar Lo que pasará Pero si nos desvinculas A mí Y a mi playa Tal vez puedas evitar Que se expanda Tal vez puedas evitar La última vinculación Y la humanidad Vivirá para morir Otro día ¿Entonces no tiene que acabar aquí? Es que sí La playa se irá De todas formas Deberías saberlo Solo con verla Por eso debemos cortar Nuestra conexión No puedes detenerlo Inmeditable La sexta extinción Pasará Quizá hoy o mañana Puedes acabarlo Con dignidad De forma eficiente Y rápida O puedes luchar En vano Sabiendo bien Lo que espera Al final Esas son tus opciones No tuviste todo el tiempo Tal vez aún tienes La oportunidad De acabar esta pesadilla Tú Uniste al mundo Tienes derecho A decidir Tira de la cuerda Sam O corta el lazo Pero sin importar Lo que hagas No dudes Estoy lista Sam Haz tu elección Espera No sé qué hacer Si lo sabes Después de todo ¿Cómo no lo sabrías? Otraворoma Tureiben ú Ay No 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 Estaré para ti Siempre Como tú estuviste para mí Ten Es un atrapa sueños Úsalo cuando duermas Y te mantendrá protegido de las pesadillas Siempre voy a estar contigo Cuando crezcan Necesitarán unificarnos de nuevo Y cuando llegue el momento Tendrás que detenerme Eres el único que puede hacerlo Prométeme que lo recordarás Sam Te estaré esperando en la playa Así lo recuerdo Lo sabías Siempre lo supiste Lo sabía y no Tenía tantos sueños del futuro No sabía en cuál escomiar Por eso decidí compartirlos contigo y los demás Pero para atar los cabos Para que todo tenga sentido Necesitas perspectiva Necesitas tiempo El tiempo El tiempo No significa nada para mí No soy una línea Soy un único punto Por eso No podía hacer más que mostrarte las opciones Y dejar que decidieras Desde las pesadillas Son tus sueños No Encontraste el hilo en común La hebra Que los une Y lo hiciste de la única manera posible Vivir la vida Día a día Gracias Sam Un arma no ayudará aquí Pero sigue teniendo una misión Fueron los vínculos entre las personas Los que unieron al mundo Y si eso Es lo que más te importa Me quedaré aquí En esta playa Y me encerraré Y el resto de ustedes Se quedará afuera Te encerrarás Una vez que comience La última vinculación No se podrá detener No puedo Ir contigo Solo puedo tratar De evitarte lo peor ¿Por qué debes quedarte en la playa? Sam Es porque soy en la playa Y debo quedarme aquí Y garantizar que ocurra la extinción Incluso si toma decenas O cientos de miles de años Solo Eso es lo que hace una E Si tan solo hubiera hecho mi trabajo Nada de esto hubiera pasado Pero ya Ya no podía más Me cansé de tanto Esperar Y descubrí que nadie me culparía Si solo terminara con todo Entonces Eso fue lo que hice Suena horrible Pero tú Y los demás Se unieron Se conectaron Y tal vez tienen los días contados Pero aún tienen esperanza Antes de cada una De las cinco grandes La vida se reveló Resistieron Evolucionaron para sobrevivir La extinción No es solo un final Es una oportunidad Y si tengo que pagar el precio Por eso Ser el sacrificio Que así sea Aunque no estemos juntos Siempre estaremos conectados Adiós Adiós No 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 ¡Ah! Un arma no ayudará a alguien Pero sigue teniendo una misión No te rindas Sigues conectado No 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 mundo, la unión de ciudades americanas. Una vez prometí apoyar y defender la constitución de los Estados Unidos, y aunque ya no existe esa gran república, nosotros sí. Por eso como su presidente, juro apoyarlos y defenderlos a ustedes, al pueblo. Que no haya más muros entre nosotros, ni máscaras para ocultar quiénes somos. Que haya un nuevo país. Un país en el que podamos vernos cara a cara, donde podamos decir lo que pensamos y abrir el corazón. Es difícil olvidar lo anterior, pero créanme mis compatriotas, tenemos la fuerza y el valor de superar el pasado y aceptar el futuro. El Death Stranding es una parte de ese pasado, una sombra duradera, un constante recuerdo de lo que pudo pasar. Que hoy estemos aquí es un testamento, no de la grandeza de ningún individuo, sino de nuestra capacidad de reunirnos, de los vínculos entre nosotros, de nuestra grandeza colectiva. Todas las cosas deben terminar. Incluso nosotros. Pero mientras disfrutemos cada momento, nos emocione saber que hay un mañana. Aceptemos la esperanza y no la perdamos. Sobreviviremos. La presidenta Bridget Strand y su hija Samantha America Strand sacrificaron todo sin pensarlo en su búsqueda de la esperanza de que las personas en este país nos volvamos a unir. El que no estén aquí, hoy, para ver los frutos de su labor, nos llena de una profunda tristeza. Pero nos reconforta saber que su recuerdo perdurará en la red quiral y en nuestro corazón. Siempre estaremos conectados. Hay otro héroe en esta historia. Uno cuyos logros parecen estar destinados a no ser reconocidos. El país aún necesita a ese héroe. A esa persona sin la cual no estaríamos aquí. Su nombre no es importante. Saben de quién hablo. Y para ese héroe desconocido, tengo un mensaje. Fuiste tú quien nos reunió. Tú nos hiciste unirnos otra vez. Y aunque tú y yo eventualmente moriremos, ¿vas a algún lado, Sam? ¿Te cansó ser el héroe desconocido? No, me voy. Es todo. Ella se ha ido. Oye, espera. Hay algo que debo decirte. Ah, ¿esto ya no te molesta? Es genial. Bueno, ¿no quieres saber cómo te trajimos de vuelta de la playa? Íbamos a usar la muñeca, pero no teníamos una. Fue entonces que recordé otra cosa. Es lo que creo que es. Sí. ¿Qué podría estar más conectado a la playa de Amelie que el cordón umbilical de la presidenta Strand? Harman creyó que esa era la razón por la que me lo había dejado. Desafortunadamente, no funcionó. Sí, ya había desvinculado a su playa. Ya no estaba. No sabíamos si eso significaba que te había llevado al más allá o si te había enviado a otra playa. Nos estábamos exprimiendo el cerebro. Harman y Mama se dividieron e investigaron cada playa en la que pudiste haber acabado. Buscamos durante un mes sin obtener ningún resultado. Un mes en el exterior. ¿Cuánto en el interior? Créeme cuando te digo que no quieres saber. Pero tranquilo. No encontramos señales de envejecimiento acelerado. Al final, esto fue lo que nos llevó a ti. Y cuando estábamos por darnos por vencidos, Ty Harman nos recordó sobre el revólver. Así que intentamos seguirlo y nos llevó a un lugar alejado de tu propia playa. Pilotería. Ahí estabas. Mama hizo contacto visual primero y pudo verte desde su posición elevada en el otro lado. Le informó a Logna a través de su conexión y Harman confirmó tu ubicación tras realizar una SM. El plan era que Fragile esencialmente lanzara a Lou y a mí a tu posición para poder rescatarte. Pero no es tan fácil enviar a muchos individuos a la playa de otra persona por lapsos tan largos de tiempo. Y ahí es exactamente donde usamos el cordón umbilical. Y ahí es donde usamos el ADN de la Presidenta Strand. Sirven como un nudo que nos vincula a todos. La Presidenta debió saber que todo esto pasaría. Qué irónico, ¿no? El arma que inició todo este desastre acabó siendo la clave para salvarte. Dijo que tenía otro propósito. No era un arma. Era un salvavidas. Un palo que se volvió una cuerda. Supongo que es una forma de decirlo. ¡Oh, Sam! No tienes idea de cuánto he estado esperando para darte un abrazo. Tengo que hablarte de algo. Es muy secreto. Sobre Cliff. La madre de BB era Lisa Bridges, la concubina de Cliff. Lisa Bridges. Ah. Ahora. Cliff fue asesinado por un hombre identificado solo como John. Era de las Fuerzas Especiales. Era muy bueno, según dicen. Luego sirvió como asistente de la Presidenta, quien lo usó para muchos asesinatos. Los registros indican que desapareció tras la muerte de Cliff. Se puso una orden judicial y luego lo encontraron muerto. Aunque algunas personas mueren peor que otras. Nuestro John se puso una máscara y reapareció con una nueva identidad. Pero no puedes engañar a la red Quiral. Restauramos los antiguos registros y mamá los ocultó muy bien en los archivos. Eres el único, además de nosotros, con privilegios de acceso. Echa un vistazo si tienes curiosidad. Pero no digas que no te lo advertí. La Presidenta tenía varios trapos sucios. No confío en él. Pero trabajaré con él si es necesario. Ruego hablamos. Sam. No espero que me perdones. Yo maté al Capitán Clifford Ongel. Te diría que lo hice por la nación. Por amor al país. Pero no es cierto. Lo hice por ella. Porque él la amaba. Con todo mi corazón. Ella era todo para mí. Absolutamente. No estoy tratando de crear excusas. Solo quiero que sepas que no ha pasado un solo día en que no piense en eso. El tiempo no ayudó. Ni la máscara. Por favor. Déjame terminar. El... 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 El Capitán me salvó la vida. ¿Sabes por qué me llaman Die Harman? Porque él no me dejaba morir. Regresó mi triste trasero a casa cada vez que salimos. Y yo... Lo amaba. Tanto como... La amaba ella. Ella. Cuando él me miró. Ese fantasma. Lo supe. Estaba ahí para matarme. Para hacer lo correcto. ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué no lo hizo? No pudo salvar a su criatura. Su bebé. Eso fue lo que lo trajo de vuelta. Creo que cuando vio que estaba tratando de hacer mi parte por el país recordó quién era él y me perdonó. Dios pero no lo merezco maldición no hay perdón para lo que hice maldista sea idiota y no hay por lo que hice bien. No hay por lo que hice Pero tal vez, tal vez esta es otra oportunidad. Tal vez me trajo de vuelta de la playa por una razón, una última vez. Tal vez. Quería que hiciera esto. Que siguiera con mi papel, Die Hardman. No. No es así. Nadie quiere un presidente que actúe como si fuera inmortal. Si no le temes a la muerte, ¿cómo valoras la vida? Y la vida es jodidamente frágil, Laura. Y sí, es difícil dejar lo anterior. Pero eso va a tener que pasar. Si queremos unirnos y crear un país mejor. Esa arma no te ayudará aquí. Son sus palabras, no las mías. Gracias, Sam. Oye, Sam. Te he estado esperando. ¿No? Murió. Pobre, nunca tuvo vida realmente. Al menos no en este mundo. La orden de desmantelamiento al fin nos llegó. Podría tener necrosis. El cuerpo no puede quedarse aquí. Creí que tal vez querrías encargarte. Puedes intentar sacar a Lou de la cápsula para ver qué pasa. Aunque hacerlo sería una violación a una orden ejecutiva. Y hay leyes sobre esas cosas ahora que somos nación. Traté, pero no pude hacerlo. Pero... Si la alternativa es desafiar al presidente... Tampoco puedo hacerlo. Yo no. Iré al incinerador. Antes de que te vayas... Quisiera ver algo rápidamente. Solo desconecté tus brazaletes. En ese estado... No habrá nada que te impida retirarlos. Si lo haces... La USA jamás sabría dónde estuviste o cómo encontrarte. Serías invisible. Si usas el incinerador... Volverás a conectarte a la red automáticamente. Confío en que recordarás lo que dije. Sí, absolutamente. Confío en que recordarás lo que antes se había guardado. Gracias por todo. ¿Cómo está el clima? ¿No crees que deberías llevarte un paraguas? Al final decidí seguir el sueño de mi padre. No te preocupes, no me involucraré con ningún terrorista esta vez. La UCA me respalda. Somos la primera compañía privada de entregas que consigue la aprobación oficial. Parece que estás progresando mucho. Felicidades. Gracias. Espera, hay algo que debo decirte. Yo no le disparé a Higgs. No pude presionar el gatillo. Así que lo dejé elegir. La muerte o la soledad eterna en la playa. Está bien. Nunca te gustó romper cosas. Es cierto. Busco y arreglo lo que se rompió. Y lo reconecto. No soy frágil. Aunque mi nombre signifique eso. ¿Quieres trabajar para mí? ¿Me serviría un hombre como tú? El mundo sigue roto. Igual que antes. Como todo. Pero seguimos aquí. Todavía seguimos avanzando. No todos. Yo no. No tengo vínculos con nadie ni nada. bien podría estar muerto. Me sentí así cuando nos conocimos en la cueva. Y aún lo hago. No actúes como si fueras la misma persona. Has aprendido a tocar. A sentir. Estás conectado con las personas. Con nosotros. Todo lo que toco, lo pierdo. Sam. Vámoslo. Una última entrega. Muy bien. Parece que llegamos. ¿Sigue ese hilo? Pobre, nunca tuvo vida realmente. Por lo menos no en este mundo. Bueno. Gracias por todo. Esta criatura es especial. Única en su clase. Un candidato a bebé. ¿Es eso o... Un sacrificio? Un cimiento. Un puente. Te traje un astronauta. La humanidad puede ir a cualquier parte. Hasta el espacio exterior. Vas a salir de ahí pronto. Y en cuanto esto termine, te voy a llevar a donde quieras ir. Puedo ayudarte. ¿Puedo ayudarte? No, es cierto. ¿John? ¿Eres tú? Capitán. ¿Qué está haciendo aquí? Internaron a mi esposa. Quieren evitar lo del año pasado. ¿El vacío... ...de Manhattan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo siento tanto. No sabía que usted es el esposo. Esto no es lo que acordamos. Dijiste que harían todo lo posible por salvar a Bebe. Eso hacemos. Pero aún no podemos liberar a tu hijo. Créeme cuando te digo que es lo mejor. Lo dice la mujer de la máscara que solo ha estado mintiéndome. Tengo la obligación de proteger a nuestro país. Las mentiras son una necesidad lamentable. La presidenta me otorgó los privilegios de acceso de mayor nivel. Los usé para manipular el sistema de seguridad. Tenemos cinco minutos antes de que se reinicie, señor. Cinco minutos para hablar en privado. Tome a Bebe y sáquelo de este infierno. No hay nada que pueda hacer por su esposa. Lo lamento. Usted era mi oficial al mando, señor. Pero le hice un juramento a la presidenta. Protegerla a ella y al país a toda costa. Si ella me ordena que haga algo, tendré que hacerlo. Debo hacerlo. Pero yo le serví a usted primero. Además, su familia no se merece esto. Nada de esto. ¿Por qué me ayudas? Si te atrapan. Porque usted salvó mi vida, señor. Una y otra vez. Cuando el jefe nos envió a las fauces del lobo, fue usted quien nos trajo a casa. En ese entonces creía que... era invencible. Creía que era algún tipo de héroe de acción. Pero no soy el héroe. Usted lo es, señor. Usted es la razón por la que sigo vivo. Y creo que ya es hora de que pague esa deuda. Trasladarán a su hijo a una nueva instalación mañana. Nunca lo volverá a ver. Será la base para una nueva red de comunicación. Un sacrificio... para una nación que ya no existe. Escribí todo lo que debes saber. Era la única forma de mantenerlo fuera del sistema. que me lo... que me lo... cuando termine. El resto... depende de usted, señor. no, señor. No. 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 Creo que esto le pertenece, señor No puedo cancelar el soporte vital de su esposa Desde adentro de su habitación El sistema no lo permitirá Así que Esta Es la única opción Se instaló una alarma para que se dispare si ella muere Manipulé el sistema para eludir sus signos vitales Pero no tendrá mucho tiempo Cinco minutos máximo No lo dude, señor Es la única oportunidad que tendrá No, no, no Lo siento, Lisa No te preocupes Me encargaré de él Te lo prometo Lo prometo Me anomaliza Lo siento Lo siento, ¿verdad? Lo siento, ¿verdad? Lo siento, ¿verdad? Lo siento, ¿verdad? Bebé ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? Soy papi Solo desconecté tus brazaletes En ese estado No habrá nada que te impida retirarlos Si lo hiciste La UCA jamás sabría dónde estuviste O cómo encontrarte Serías invisible Si usas el incinerador Volverás a conectarte Volverás a conectarte de manera automática a la red Puedes intentar sacar a Luz de la cápsula Para ver qué es lo que ocurre Aunque hacerlo sería una violación directa O una orden ejecutiva O una orden ejecutiva Un propósito que no puede cumplir Fuera de la cápsula Hay un 70% del riesgo de falla catastrófica Solo por sacarlo de ahí QUMB A Luz de la cápsula A Luz de la cápsula Sufes A Luz de la cápsula A Luz de la cápsula Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Por Dios! ¡Suscríbete! 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 Los barros me ponen de seguridad. Nos abriremos paso. ¡La herramienta! Lo siento, Liza. Arruiné todo. Metí la pata. La traficación está recibida. Nadie puede entrar. Pero está ahí, señor. Lo pide. ¡Equivocaste! ¡Revízalo por lado! ¡Eh! Sí, señor. No. Ábrela. Está adentro. ¡Muévete, idiota! Me ve. Tranquilo. Está bien. Siempre estaré contigo. El sol se oculta. El día termina. Vos estás. No hay que fingir. No hay que fingir. Yo te sostengo. Y te protejo. que el amor te cubra. Que el amor te cubra. Hasta que amanezca. No hay que fingir. 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 Cuando descubrí que iba a ser papá Tenía mucho miedo Miedo de lo que significaría Tenía que estar ahí para ti y tu mamá Sin importar nada Ya no podía salir y solo acabar muerto No podía dejarlos solos No podía ¡Apártense de él! ¡Ahora! Estaba equivocado Muy equivocado Ser papá no me... No me asustó Me hizo valiente Lamento Que me tomara tanto tiempo Capitán Mírese No cometas el mismo error Sé tú mismo Sé libre Dios mío Capitán Necesito Que lo devuelva Dispárale John Déjelo ir Por favor Dispárale Te di una orden Dispárale Que te llamabas Sam Porter Pero eres Sam Bridges Mi hijo Mi puente Hacia el futuro Sin ti Solo era como Otro precipicio Sin salida Era imposible avanzar Nada Solo un obstáculo Viendo un mundo Que la gente Como tú Intentaba construir Dividir a las personas Es lo único Para lo que fue bueno Dividir a las personas Pero tú no Osa Tú puedes unir A las personas Tú eres Su puente Hacia su futuro Y el mío Me empieza Levantate 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 Ney Menso Yon Yon Osa Yon 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sam, ahí estás. Sam, ahí estás. No, 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 no. ¿Quieres ir a casa? No, 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 no. Entonces vamos a casa. Tranquilo. Conozco el camino. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aquí estás! Bienvenido de vuelta Entiende que sus días como un bebé terminaron Ahora que se dañó su conexión con el otro lado Yo fui la que cortó el cordón Lo entiendo Un repatriado inmortal en el mundo de los vivos Deberíamos desactivarlo Por decirlo de algún modo Sácalo de su cápsula Lo criaré como si fuera mío No me voy a ir No me voy a ir No me voy a ir Oh, no me voy a ir Amámoslo Despierta Por favor, despierta Vamos, Blue Despierta, bebé Amámoslo, despierta Despierta Vamos Despierta Dios lo despierta Amámoslo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Luis 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 Luis